¿Sabe, sabe, sabe? ¿Por compren? ¿Qué es tú? ¿Pensame? ¿Para mí? ¿Sabe, sabe, sabe, sabe? ¿Qué me olvides? ¿Qué me pensaste? ¿Pensaste? 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 Dime, 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 dime ¿Qué doraste por las noches? ¿Cómo te ha ido? ¿Oye, oye, oye? ¿Haste lo sentimiento? ¿Qué vive dentro de mi amor? ¿Quéți pare? ¿Oye, oye, oye? ¿Pensaste? 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 ¡Pensaste! H Jay, y te ayunas, ¿Hay? ¿Oye, oye? ¿Pensaste? Tijo que te ayunas, desde allí, en tu amor me mata la vida, tú podrás ser un hijo Otra vez Déjame sentirte mi día Si, si, para querer Y te vivas para vivir Esa gritante es recomendable No me canso de escucharlo No me canso de escucharlo Dime, dime, dime Dime, dime, dime Y lloras por las noches Como ayer lloré por ti Oye, oye, oye Hazte el oído a tu sentimiento Y el higiene del día Para iré Déjame volver contigo Si, para querer perdón contigo Que no me amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mi día En tu amor me baja la vida Tú no lo hagas para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Ya lo sé Para quererte Y que vivas para ti Y que vivas para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!